Hoy viene este gran marco de la Feria Nacional de San Marcos donde tenemos que estar preparados también con un esquema de seguridad muy integral, un protocolo de seguridad también integral que se dará a conocer previamente cómo estará toda esta integración de este esquema de seguridad que también tiene que ver con este protocolo que tú mencionas y que estaremos llevando también a cabo mesas de trabajo, mesas de coordinación para que en el marco de la Feria Nacional de San Marcos sea una gran feria que esté muy cobijada por el tema de la seguridad. Pues mira, el esquema de seguridad va a ser totalmente integral desde el tema, y adelanto un poco, desde el tema de nuestras carreteras, o desde las carreteras federales que convergen al Estado de Bosque, desde ahí va a iniciar nuestro esquema de seguridad, por supuesto en los recintos, en toda la zona y recinto de la Feria de San Marcos, con las diferentes actividades, con presencia, con esquemas también de inteligencia, pero aquí lo que queremos es que los visitantes y la gente que acude a la Feria se sienta segura, ¿no? Con una policía de proximidad, con una policía atenta, con una policía que en cualquier tipo de situaciones tenga la capacidad y las capacitaciones para poder atenderlo, puede ser desde un tema de una situación de un desmayo, desde una persona extraviada, desde un delito, desde una falta administrativa, las instancias de seguridad que estemos trabajando en este modelo, tengamos claro el protocolo y la ciudadanía se pueda sentir tranquila y segura en este gran evento.